¿Qué es la colección que debe afrontar un coleccionista en un tiempo, en un estilo, en algún criterio razonable? Yo durante mucho tiempo estuve coleccionando arte español de los 80 porque tuve una relación con la movida en el tiempo que estuve redactando la tesis doctoral. Cuando yo entiendo que ha concluido esa fase de mi vida como coleccionista coincide con que tengo con mucha frecuencia que viajar a La Habana primero y luego por razones empresariales y profesionales a Buenos Aires. La Habana en los años 90 es para mí un descubrimiento. Existe además el tema de una cierta vinculación cultural y, por supuesto, lingüística. Y es a partir de ese momento en que creo que puede constituir el grueso de mi colección sin abandonar otras cuestiones, pero sobre todo el grueso de mi colección. Y así empiezo con los autores cubanos más destacados, con los del Cono Sur y voy completando con los brasileños, etc. Y además hay una razón que para mí es importante y es la económica. El arte americano y alemán creo que no es necesariamente mejor que el latinoamericano y, sin embargo, es 10 o 15 o 20 veces más caro. Y el dinero es importante a la hora de hacer una colección y yo tengo las posibilidades económicas que tengo y no puedo pensar en cientos de miles, sino que tengo que pensar en miles. Y comprar buen arte joven latinoamericano y asumir algún riesgo era algo asequible para mí. En algunos casos sin duda me equivoqué y en otros ojalá que el espectador de esta exposición piense que acerté. Yo tengo un cierto sentido dramático del arte y me gustan las piezas que tengan incluso un punto macabro a poder ser, impactante. No desoigo que además haya un mensaje sexual. Quiero recibir emociones importantes en las obras que veo. Si ese mensaje, si ese impacto, si esa emoción es instantánea, lo prefiero a que si no lo es. Por eso se verá que muchas de las piezas que aparecerán en esta exposición tienen un contenido trágico, dramático, escabroso, en muchos casos. Sexual también. Y luego hay apartados que para mí tienen relación pero que quizás alguien pudiera entender que no la tiene. Por ejemplo, colecciono piezas con nubes de algunos artistas latinoamericanos. Las nubes tienen un sentido más lírico, más poético. Pero permiten lecturas muy distintas desde aquel célebre poema de León Felipe. O edificios o construcciones que tengan también un cierto sentido, no solamente arquitectónico, sino también escabroso. Escabroso también, en algún caso, escabroso también, que transmitan una cierta sensación de angustia, de soledad. También en alguno de los casos, también en Ortega, por ejemplo, hay edificios, en el caso de algún otro, también de algún otro, de Garaicoa, algún edificio que tiene este sentido de ruidos, tal vez, angustiosos, que para mí todo estaría razonablemente encadenado, pero que tal vez alguien pudiera pensar que son dos adendas no tan dramáticas de lo que constituye el grueso de mi colección. Uno de los grandes debates que mantengo habitualmente con otros amigos coleccionistas, con Juan Monet, sin duda, con Mario Legorburú, con Alejandro Villalba, es el tema del arte conceptual y la explicación necesaria que muchas veces te da el galerista para hacerte entender aquella pieza. Yo no soy tan partidario de que las obras necesiten tres, cuatro, cinco, diez minutos de explicación. Yo creo que el arte conceptual también tiene que hacer un esfuerzo para transmitir emociones, y cuanto más fuertes y más inmediatas sean estas emociones, yo creo que mejor. Hay que elevar el grado de exigencia del coleccionista y de cualquier espectador del mundo del arte hacia el artista, y exigirle, además de inteligencia, elaboración, talento y capacidad de transmisión. Yo lo quiero todo. No me basta con que una pieza tenga una sola de estas cosas. Lo pretendo todo en cada pieza que compra porque tengo muchos más deseos que dinero, y en consecuencia tengo que ser selectivo a la hora de escoger.